Faltan poquitos días, ¿no? Para el cierre de listas, estamos a prácticamente horas, nada más. Antonio Rico, ¿cómo le va? Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo anda? 20 del 7, del 20, 21, 19, 23 horas estamos grabando porque mañana no estoy y no voy a poder salir al aire, pero utilícelo cuando quiera. ¿Qué necesita? Pida, pida que no voy. Estoy generoso. Dígame, dígame todo, dígame qué, a ver, qué está confirmado, qué candidatura. ¿Quiere usar los apellidos? ¿Quiere usar los apellidos? ¿Lo tiene? Escuche, 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 hay una operación, dice, mire, el portal después se lo voy a pasar a sonido, no sé, como gremial, punto. Es una operación a nivel nacional. Mire cómo está titulado, ¿eh? Alberto Perotti y la CGT lo quieren en una banca y solo resta esperar el cierre de listas. ¿Sabe quién es? No. El hombre que fue a buscar la bendición de Dilan. ¿Saben quién es Dilan, no? El rompe del presidente. El rompe. Jorge Sola es el indicado, dice, según la CGT, mentira, la CGT anda con poca gana de hacer oficialismo. Bueno, dice que quiere que ocupe un lugar en la... el hombre propuesto por la CGT. Mentira. Mentira. Uno de los más moderados de discurso hacia afuera, pero con un vuelo interno con alta injerencia en los destinatarios que adoptan dentro de la orga CGT. ¡Mentira! Bueno. Bueno. Ahora, ahora voy a pasar para que ponga la fotito del perro que está buscando la bendición. Es un hombre, creo que de venado tuerto, secretario general, hablando en serio. Y laboral del sindicato del seguro. Ajá. Bueno, estas son las operetas que se montan. Andrés, de esto no le voy a... no le voy a explicar. Lógico. Lógico el cierre de listas, ¿no? Le digo porque cuando vi esto esta tarde, traté de hablar con alguno, ¿no? ¿Aló Mirabela? Teléfono apagado. ¿Aló Sagnu? Teléfono apagado. ¿Aló Ross? Los teléfonos están apagados. Pero hablé con dos periodistas importantes y me dijeron, ¿quién es este...? El hijo de Dilan. ¿Quién es este Cusco? Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a dar tipo partido de fútbol, como las formaciones que hay en este momento. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Después, si quiero, en otro momento hacemos uno más largo y analizamos uno. ¡Ah! ¡Deme, déme, 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 déme. Lozada, escarpín, barleta. Lozada, escarpín, barleta. ¿Se entiende? Sí. ¿Senador? Senador, senadora, senador o diputado. Exacto. Angelina y Granata a la espina. Corral, Leman de Lilita y Roy López Molina. Cuyarón, Piedra Buena, Chupita en diputado. Corral, sin definir, parecería que andaría dando vuelta algún hombre de Pichetto. Ahí dando vuelta. Peronismo. Hoy creo que tengo el peronismo para usted. Bueno. El que más mide, Rossi, en el peronismo. ¿El chico? Lo que sí, se lo digo. Dígame, por favor. Dígame, que me juego la vida. Bueno, la vida no será demostrado. Mirabela, Mirabela, Sagnún, no va a ser. Puede ser Sagnún, Mirabela. Ah, ahí está. Pero tengo más, el peronismo. Te termino con la formación. Socialismo. Clara García Fein, Mónica Fein. Mujer, Mujer, Mujer. Mujer. Después vemos quién es en Carpín, en otro bloque. ¿Qué más me había pedido que me olvide? No sé. Dígame algo nuevo, Antonio. Yo de todos estos nombres ya les estuve mencionando en el programa. Usted lo vea, el programa. ¿Algo picante quiere? Algo picante, claro. Deme algo inesperado. Bueno, ya le di algo picante. Si de ser es Sagnún, a pesar de que en estas últimas 24 horas el nombre del Chivo Rossi volvió a aparecer por todos lados, por una razón muy sencilla. Miden y la encuesta dice, el más votado. ¿Está? ¿No hay lugar para María Eugenia, la arquitecta Rosarina? Por ahora no lo tengo. Hice alguna llamadita, que no lo voy a decir con quién, pero hice alguna llamadita. Pero bueno, le voy a tirar... Bomba, bomba, bomba. ¿Qué le parece Rossi Rodena? Rossi Rodena, que está en una interna de hace cuatro años, Antonio. Usted agarró el diario viejo. Yo le digo que existe la posibilidad de que haya una interna en la provincia de Santa Fe, en el PJ, entre Rossi Rodena, Sagnún, Mirabela. ¿Usted qué me dice? Sería una bombita, porque entiendo que quería la unidad. ¿Y qué me pidió? Bombita, exactamente. Bombita. A esta hora, a ver, si te llamamos a una línea diríamos, Alberto Fernández Rossi, Cristiana Fernández de Kirchner, Sagnún, Perotti, Mirabela. A esta hora, todo cerrado, todo cerrado y todo a charlar, pero se está evaluando una interna. Bueno, esa es una bombita, porque la verdad, tenía entendido que querían evitar las pasos en el gobierno. Un paso para Terri, para Rico Alcuadrado y para mi amigo y hermano, feliz día, querido hermano y amigo, Andrés Batistel. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Feliz día para usted también. Con cariño y barandote. Chau. Un abrazo. Chau, chau.